Hola amigos, ¿cómo están? Quiero decirles que yo voy a estar haciendo el día de hoy este game y les voy a enseñar el proceso voy a pintar esto del color rojo tengo este y tengo este aquí ya lo cubrí con con papel y ahorita voy a cubrir esta otra parte para que cuando tire lo que es el spray no me llegue aquí a esta parte de este lado así que ahí les voy tengo este cubierto y tengo este cubierto aquí tengo las pinturas para hacer esto que tengo aquí que es rojo, amarillo rojo y amarillo y lo que es una vez yo tenga eso de color rojo esto va a ir aquí en el medio así más o menos ok estoy haciendo la división esta va a quedar de color amarillo Cuando quise esto, aquí estoy abajo, aquí estoy abajo, aquí va a quedar color negro, rojo, negro y amarillo Aquí estoy haciendo la otra preparación, ok, es una preparación de esto Tengo todo listo, aquí lo tengo Esas franjas negras van a ser de color amarillo, ok Ok, gracias, voy a dejarla saber, está muy curioso Ok, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Lo voy a llevar a un lugar para que se seque y que no le caiga polvo Así que si mi video te gustó, voy a quedar aquí, ok En esta parte de aquí Ahí, ok Y este otro es para la otra unidad, son dos Esta es para la otra Y lo tengo aquí Aplausos 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 Aplausos